Seis muestras de cacao boliviano participarán en el Internacional Cocoa Awards 2019, que se desarrollará en octubre en París, Francia, donde se reunirán productores y compradores del mundo. De acuerdo con el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, Bolivia participa en el ICA desde la gestión 2009, con una representación mínima y logró importantes reconocimientos, por lo que en la gestión 2013 se conformó el Comité Nacional de Coordinación de Cacao Bolivia. en el marco del cumplimiento de los requisitos para ser parte del evento. Este comité organizó la primera versión del Salón y Chocolate Bolivia, con la participación de 20 muestras, de las cuales seis fueron seleccionadas por catadores internacionales y nacionales para participar y representar al país en el Cocoa Awards 2019. Señaló que esta competencia mundial se realiza cada dos años y que en las anteriores cinco versiones, Bolivia alcanzó los primeros puestos con cacaos de alta gama ecológica, y que para este año se apunta a lograr mucho más. El cacao en Bolivia es sinónimo de alta calidad, ya que se ha posesionado entre los mejores 20 del mundo, así lo señala la historia de Internacional Cocoa Awards. En el 2009 y 2011, el país logró por primera vez que dos muestras sean reconocidas por su calidad. El 2013, una muestra boliviana quedó entre los 15 mejores granos finos y de aroma del mundo. En la gestión 2015, el cacao nacional quedó en la posición 17 y el 2017 en el puesto 18.